Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma para que sigas aquí